Si, tienes mucha razón al decirme que soy ateo, si, tienes mucha razón porque yo en tu querer no creo No, no lo pienses jamás que confío en tu amor Vengido, tú igual que la seba no has podido jugar conmigo Si dudo, no me juzgues culpable Pues tengo razones por demás No insista, no me obligues a que hable Las cosas que imaginas, que no sabrías jamás Si, tienes mucha razón al decirme que soy Ateo, no te engaño el corazón Porque yo en tu querer no creo No, engaño el corazón Porque yo en tu querer no creo No, 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 no creo No, 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 mamita, no, no creo No, 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 no creo No, 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 no creo No, 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 no creo